Para Dalila, la natilla de maíz, maíz es una de las tradiciones que ilumina la Navidad. Bueno, es importante la natilla tradicional que de lógica es de maíz, maíz, maíz. La hacemos porque es una forma de integrar una familia, una comunidad y eso nos lleva a compartir entre todos y a que cada uno la disfrute.